En la sala de cabildos del municipio de Ciudad Mendoza, se inauguraron los talleres de estimación de la susceptibilidad a los deslizamientos de laderas, en la que estuvieron presentes la Secretaria de Protección Civil en el Estado, Noemí Guzmán Lagunes, al igual que Leobardo Domínguez Morales, Subdirector de Dinámicas de Suelos y Procesos Gravitacionales de la Dirección de Investigaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El alcalde mendocino René Huerta Rodríguez dijo que los problemas de inestabilidad y deslizamientos de laderas son de los peligros naturales más destructivos en nuestro planeta. Los problemas de inestabilidad y deslizamiento de praderas se encuentran entre los peligros naturales más destructivos de nuestro planeta, lo que representa una de las mayores amenazas para la vida y bienes materiales de nuestra población. Derrumbes y deslizamientos con movimientos complejos ocurren día a día en todo el mundo, teniendo como causas principales la saturación de humedad del suelo por la intensidad y recurrencia de las lluvias, pero también por la tala inmoderada que ha destruido la compactación y adherencia natural de la tierra. Para prevenir futuros desastres asociados al deslizamiento de laderas, es de suma importancia que todos los miembros de la población conozcan y conozcamos este fenómeno y nos mantengamos atentos a las manifestaciones que le preceden y los factores que lo generan. Leobardo Domínguez Morales, subdirector de Dinámicas, Suelos y Procesos Gravitacionales de la Dirección de Investigaciones del SENA-PRED, reconoció a la Secretaría de Protección Civil del Estado, ya que fueron los primeros en generar capacidades locales en cada uno de los municipios. Y la verdad que quiero hacer un amplio reconocimiento a la Subsecretaría de Protección Civil de Veracruz porque es el primer estado, a partir del año pasado de la instrucción del Presidente de la República para que el SENA-PRED, en coordinación con los estados, generaran capacidades locales en las autoridades que están más cerca de la población, que son precisamente los municipios. Los que deben de tener un conocimiento acerca de los peligros que acechan a la comunidad para que ellos puedan tomar acciones en prevención de la población. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.